¿Qué pasó ayer por la tarde con una beba de 9 meses en Pinamar? Una nena de 9 meses que venía con un cuadro febril, siendo vista y evaluada por su pediatra cabecera desde el nacimiento del mismo pediatra que la atiende. La madre la llevó porque tenía fiebre. El pediatra lo empezó a ver, a examinar, a controlar el origen de la fiebre. El pediatra fue cauteloso, solamente le dio antitérmico, no le medicó con nada, como se hace en los primeros casos sin tener un foco aparente para tratar. La nena continuó con fiebre, la volvió a llevar a la consulta, la examinó, le pidió unos estudios complementarios como radiografía y laboratorios. Ayer por la mañana le lleva la radiografía y el laboratorio, la nena estaba muy deteriorada, que el pediatra enseguida se dio cuenta de su mal estado general. La trae rápido en la ambulancia de Valeria, la trae al hospital. Se descompensó en horas, ¿no? Llegó en muy mal estado general. Acá fue atendida por la doctora Riejo, que es especialista en neonatología. La hizo las primeras maniobras de reanimación. La reanimaron a la nena, junto con la doctora Ubiqui, los dos pediatras que estaban de guardia. La compensaron, la estabilizaron y en forma urgente la derivamos al materno infantil. Sospechamos ya en un principio, por las lesiones que tenía en piel, el cuadro general de ella, que es una bacteria que se llama meningococco. Por lo general, esa bacteria también provoca meningitis. Pero cuando no provoca meningitis, a veces va a la sangre, circula en sangre y provoca meningococcemia, se llama, y es fulminante y con casos fatales, ¿no? Y en horas de la tarde, a las 15 de la tarde, el padre de la nena, yo llamando con él, comunicación continua, me dijo que había fallecido a las 15. ¿Esta nena estaba vacunada? Tenía el calendario de vacunas completas. Muy bien cuidada por su mamá, siempre atendida, siempre con todos los controles pediátricos, por eso siempre eligió el mismo pediatra de cabecera. Pero bueno, ha tenido la infección de esa bacteria que es fulminante, ¿no es cierto? Se llama, la enfermedad definitiva, digamos, causal de su fallecimiento, se llama meningococcemia fulminante. Es en horas la descompensa y en horas le provoca el óvito. ¿Cómo una beba de 9 meses puede adquirir esta bacteria? Por transmisión de otro adulto, por lo general de un adulto, porque todavía no tiene su inmunidad totalmente desarrollada, si bien estaba vacunada, pero no tiene toda la defensa habitual. Ella también concurría a una guardería. Por ahí tenía alguno de los conviventes o alguno que estuvo en contacto con la bacteria que no le provoca enfermedad al portador, pero sí le provocó enfermedad a ella por algún tipo de susceptibilidad, ¿no es cierto? Ese sería uno de los mecanismos de contagio. Una vez que ya está infectada como ella, como vino, ahí sí se hace la prevención en todos los conviventes que han tenido contacto en los últimos 7 días y sobre todo en los que han tenido contacto en la mayor precaución y observación en las dos últimas horas. Al lugar donde ella iba, a la guardería, no hicimos la prevención, que se hace la prevención con antibióticos. ¿Por qué? Porque ella no va desde el miércoles a la guardería porque la madre ya no la vio bien, no la mandó el miércoles. Y bueno, pasaron más de 7 días, o sea que no está dentro de las normativas de hacer la prevención. Sí, ya acá en el hospital, no es cierto, porque es un diagnóstico que se hace casi en forma clínica, viéndola, el deterioro, la manchita que presentaba todo, ya la sospechamos y automáticamente se hizo ya la prevención con los padres, con los abuelos y con los conviventes cercanos. ¿No hay una vacuna que prevenga específicamente esto que tuvo esta criatura? Sí, hay vacunas antimeningocócicas, pero... ¿No están dentro del Plan Nacional de Vacunación? Claro, no es como... Primero, digamos, no le da inmunidad como la fiebre amarilla, que para toda la vida. Puede cambiar de cepa, por diferentes motivos puede ser más o menos susceptible, digamos, le puede subir o aumentar sus defensas. O sea que no había nada para hacer en este caso. Es que cuando vino, se daba fulminante porque es hora, son horas. De la sala que estaba sentada, que la mamá le llevó en brazo, cuando llegó acá al hospital, que son 10 minutos, 8 minutos creo que vino porque la ambulancia la trajo rápido, y ya llegó, se deterioró, se deterioró, casi entra en paro, no entró en paro, la reanimaron rápido, la estabilizaron, y donde la estabilizaron se sacó la derivación, lo más urgente, pero nosotros ya sabíamos y le comunicamos a la familia, ¿no es cierto?, sobre todo los pediatras, hablaron con ellos, su pediatra cabecera estuvo en contacto continuo con ellos, le comunicaba de la gravedad del cuadro. Gracias. Gracias. Gracias.